Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido, aquí, allá, el miedo se acabó, aquí, allá, el miedo se acabó, vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde, vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde, vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde, abajo el gobierno que nos irá, ahora fue el gobierno golpista, abajo el progreso ratero, de Brasil, de Brasil, Pablo escucha, que en lucha no hay victoria, bueno, escucha, que en lucha no hay victoria, aquí, allá, el miedo se acabó, aquí, allá, el miedo se acabó, Abalajó la dispuesta, abalajó los jeroginos. Abalajamos ya en marcha para domingo 23. Vamos de vuelta a la casa partido hermano. Vamos de vuelta a la casa esa partida hermano. Siempre ha vencido en la lucha del pueblo. ¡Los que siempre luchan! ¡Aquí están! ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Viva! ¡Viva! Este 27, 28, 29, 29, el pueblo va a desfilar por la violencia sin teléfono. ¡Gracias, profesor Armando! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Oh, pueblo carajo! ¡Fueblo no se vive! ¡Vamos, pueblo no se vive! ¡Fueblo no se vive! ¡Viva! ¡Viva! Ya, a los ciudadanos que están en Martín acá, carajo. Ah, son explotados, carajo, y lo miro mal. Yo, a gusto de congas, avisen los alcaldes miserables que a partir del primero que no lo vamos a sacar. Yo, a gusto de congas. Está encabezando la marcha. Vamos, 2023. ¡Tiempo se acabó! ¡Aquí, allá, el tiempo se acabó! ¡Venidón! ¡Venidón! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Aquí están! ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Aquí están! ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Venidón! ¡Venidón! ¡Abajo el gobierno que nos gira! ¡Abajo! ¡Abajo el gobierno que nos pista! ¡Abajo el gobierno que nos gira! ¡Abajo! ¡Con las ventas y muestras en China! ¡Abajo! ¡Vive Perú! ¡Viva Perú! ¡Perú! ¡Te quiero! ¡Por eso te defiendo! ¡Perú! ¡Te quiero! ¡Por eso te defiendo! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡El miedo se acabó! ¡Aquí, allá! ¡El miedo se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡El pueblo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡El pueblo! ¡No se ríen, carajo! ¡Viva Perú! ¡Abajo el gobierno que nos gira! ¡Abajo! ¡Abajo el gobierno que nos pista! ¡Abajo! ¡Abajo el gobierno que nos gira! ¡Abajo! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡La dictadura! ¡Abajo el! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡La dictadura! ¡Abajo el! ¡Aquí, allá! ¡El miedo se acabó! ¡Aquí, allá! ¡El miedo se acabó! ¡Policía, escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Policía, escucha! ¡Unete a la lucha! ¡Policía, escucha! ¡Unete a la lucha, carajo! ¡Vilamarín! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Vilamarín! ¡Espero a uno más! ¡Vilamarín! ¡Aquí están! ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Aquí están! ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Aquí, allá! ¡El miedo se acabó! ¡Aquí, allá! ¡El miedo se acabó! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡El pueblo no sé! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Fueba! 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 ¡Fueba las personas llegaron a la plaza Martín y subieron a la marcha a la obra popular el pueblo unido jamás será vencido todos los días a la obra popular todos los días a la obra popular sale a marchar hermanos todos los días hacemos escuelas con política todos los días ese es nuestro trabajo de la obra popular educar al pueblo por qué tan importante es el cambio de la voz, incluso hermanos nuestra bandera de lucha de la obra popular es el cambio de la voz y incluso mediante unos amigos y hermanos eso es nuestra lucha nosotros estamos desde hace tres años en la paz luchando por el cambio de la constitución y educando por qué tan importante es el cambio de la nueva institución y va a caer 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 la dictadura y va a caer y va a caer a la gente y va a caer y va a caer y va a caer Pues no carajo, el pueblo no se ve de carajo Castillo en libertad, castillo en libertad Castillo en libertad, castillo en libertad Abajo el genocidio, abajo el genocidio ¡Abajo! 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 ¡Allá! ¡El miedo se acabó! ¡Aquí! ¡Allá! ¡El miedo se acabó! ¡Entre a la acera! ¡Entre a la acera! ¡Ya está avanzando allá! ¡Ya está avanzando allá! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Aquí! ¡Allá! ¡El miedo se acabó! ¡Aquí! ¡Allá! ¡El miedo se acabó! Abajo el gobierno genocía. Abajo el gobierno corrupto. Abajo el gobierno de derecha. Abajo el Congreso bautista. ¡Viene Perlín! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡El pueblo no se ve! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Pueblo carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡El pueblo no se ve! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Viva Perlín! ¡Vamos a ir hermanos a prepararnos para estas grandes movilizaciones que se vieron a partir del 27 de junio. ¡El miedo se acabó! ¡El 27 de julio, el 28 y el 29! ¡El pueblo va a salir a manifestarse nuevamente a las calles! ¡Hasta que caiga este gobierno dictador de Inamorvante! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡El 23 de julio! ¡Y por estas clases, los premios sociales van a salir! ¡Así están! ¡Va a salir la trabajadora! ¡Va a salir la clase campesina! ¡Va a salir la clase obrera! ¡Va a salir la clase estudiantil! ¡Va a salir la clase campesina! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Va a salir la clase campesina! ¡Va a salir la clase campesina! ¡Va a salir a participar! hermanos, adquiridos en esta lucha al pueblo, si queremos que todo se normalice en nuestro país, por culpa de este gobierno que nos diga, por culpa de este congreso miserable también, que está adquirido con los grupos de poder económico y con la derecha, entonces vamos a salir hermanos, vamos a salir a participar en marchar el 27, el 28 y el 29 de julio con esa miserable heredad, su vencedor a la nación, el pueblo tiene que estar en las calles para poder desabujar, estamos de acuerdo con su gobierno y queremos que renuncie San Juan para poder deselecer, nadie entra ahí al agua, espera, espera, para con el carpete, esto es una demostración hermano, que siempre vamos a estar en pie de lucha hermano, no vamos a parar hermano, al menos el álbum popular no va a parar, al que no le gusta que se vaya al carajo, me interese un pepino al que no hay un peco, 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 que para los hermanos que están fuera de nuestro país para nuestras petras y nubes cumbres para nuestros hermanos aimaras para nuestros hermanos quechuas para las 47 etnias de nuestra madre hermano estamos en constante lucha no vamos a desmayar no vamos a cejar porque el objetivo que tiene el agua de la Pública Augusta de Congas es liberar este país de ese gobierno corrupto de ese gobierno genocida gracias, gracias, gracias ¡Vive Perú! hermano mira, gracias hermano es todo por hoy día hermano les agradezco mucho a cada uno de ustedes hermano un fuerte abrazo para todos ustedes hermano de Augusta de Congas gracias hermano, muchas gracias ¡Vive Perú!